¿Qué te puedo hacer? Déjanos solos ¿Cómo es eso que no quieres atender a tus clientes? Suéltame, o sea, no lo voy a hacer Estoy cansado ¿Qué diablos te metiste? No quiero problemas, te conviene hacerme caso Así no que Vas a golpearme Vas a encerrarme No me importa nada Desde que estoy en esta ratonera ¿No te importa nada? ¿Y tu querida mamita? No te atrevas a meterte con ella A mí no me dice lo que tengo que hacer No te atrevas a hacerle daño Yo sí depende de la vida de tu madre ¡Suéltame! ¡Es una rata! ¡Te odio! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aquí estás. ¿Qué diablos haces? ¿No te das cuenta que hay clientes por atender? Ay, tranquilo, Oscar. Yo pago mi cuota mensual. Con eso ya no deberías preocuparte. Solo mírate en lo que te has convertido. Solo pasas borracha. Y todavía me reclamas. Te recuerdo que tú fuiste quien me trajo aquí. Ya te dije, si sigues así, tu madre será quien pague las consecuencias por tu mal comportamiento. Mira, yo ya no quiero pelear. Así que te propongo hacer las paces. ¿Qué te parece? Mira, te invito a un trago. ¿Como en los viejos tiempos? ¿Tú me crees estúpido? Suéltame. Mira, jamás te vas a librar de mí. ¿Entendiste? Suéltame, Oscar. Suéltame. Está bien, ya. Perdóname. No lo vuelve a volver a intentar. Suéltame. Escúchame. No sabes de lo que soy capaz. Mira, lárgate a atender a los clientes. Muchachos, este es el bar que les conté. Aquí hay chicas guapísimas. Les van a encantar. Van a ver. No, hermano. ¿Sabes qué? No podemos retirarnos. Vamos a otro lado. No, no. Cálmate. Créeme, vas a disfrutar. Sí, mira. Relájate un poco y disfruta. Hola, papá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Por favor, necesito compañía para mis amigos, ¿sí? Claro. Ahora mismo. Ok. ¿Hola? Hola, mamá. Ok. Qué aburrido, papá. Gracias. Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y ya está? ¿Qué todo bien? Todo muy bien. Ahora que ya está todo perfecto. ¿Vamos a ir? Sí, miramos el radio. Gracias. Hermano, aprovecha, te estás quedando. ¿Qué tal? ¿Día agitado? Como todos. Tranquila, tranquila. No estás tan arisca, ni siquiera me has dicho otro nombre. Pues si con eso te contentas, me llamo Daniela. Está bien. Mi nombre es Santiago. ¿Sabes? Yo solo vine a tomarme unos tragos y... Realmente te vi y te me hiciste una chica muy interesante. Y quisiera seguirte conociendo, si fuera posible. Ay, ¿sabes? Si no vas a requerir de mis servicios, pues... Creo que mejor me voy. No, Trey, quédate, por favor. Eh, ¿sabes? Hagamos algo. Esta noche déjame complacerte, déjame ser tu tipo y déjame ver qué pasa. Acabo de tener muchos problemas con el jefe y la verdad es que no quiero más. ¿Sabes? No se tiene que enterar. Hagamos algo. Te invito a un trago. Esto va por mi parte. Y así no tendrás problemas con tu jefe. Está bien, pero solo una. Veo que eres una chica diferente. Me gusta mucho. No te dejes sufrir más, siente mi dolor. Hola. ¿Cómo estás? Hola, guapo. ¿Te puedo ayudar en algo? Tal vez lo he visto a Daniela. Sí. Precisamente ahora está cantando. Gracias. Con permiso. Toma lo que quieras, toma mi dolor. Si tú quieres, te voy a dar también mi corazón. ¿Y tú qué haces aquí? Quería verte. ¿Sabes? No eres el tipo de persona que frecuenta estos lugares. Creo que mejor deberías irte. Lo sé. No suelo frecuentar aquí. Pero quiero conocerte. Espera me lo permitas. Está bien. Si quieres, nos tomamos un trago. Te invito. Acompáñame. Hola. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Qué lindo detalle. No más lindo que tú. Cada día me gustas muchísimo más. Oye, sobre eso quería hablarte. Dime. Yo la verdad he estado pensando y tomando en cuenta mi situación, pues siento que esto no va para ningún lado. Tranquilízate. Lo sé. Por eso te admiro. Por tu valentía. Porque quieres salir adelante cada día. Tú tranquila. Así suena muy lindo, pero tú sabes. Si intento salirme o intento hacer algo, Oscar puede hacerle algo a mi mamá. Verás. ¿Sabes qué vamos a hacer? Yo tengo un amigo. Él es policía y él nos puede ayudar. ¿En serio? Sí. Y vamos a salir pronto de esta situación. Gracias. En serio. Pero a ver, cuéntame cómo es de nuevo. Daniela. Daniela. ¿Dónde estás? Hasta que por fin te dignas en llegar. Qué lindo. Flores. Suelta. No sé por qué me estás molestando, si sabes que hoy día no trabajo. ¿Ah, sí? Tú eres mi mujer. Tú tienes que estar aquí conmigo. Dime, ¿dónde diablos estabas? Yo dejé de ser tu mujer el día que me llevas a trabajar en ese lugar. Y ni creas que me he olvidado lo que le hiciste a nuestro hijo. ¿De qué diablos hablas? Mira, si yo me llego a enterar que estás con otro hombre, te juro que los desaparezco a ambos. Sería mejor, ¿verdad? Matarme y al fin acabar con todo mi sufrimiento. ¿Sabes qué? Cállate, ¿sí? Y lárgate. ¡Lárgate! Y tú, ¿qué haces tomando desde temprano, ah? Lo que yo haga no debería de importarte, Oscar. Yo estoy cumpliendo con la cuota. ¿No será que estás esperando a alguien? ¿Y si así fuera a ti qué? ¿O será que te estás enamorando de él? Eso no es asunto tuyo. Últimamente solo te veo con él. ¿Qué está pasando? Nada, Oscar. No, es asunto tuyo. ¿No es asunto mío? Mírame. Yo soy tu esposo. Tú eres mi mujer. Tú eres mía. ¿Entendiste? Ay, suéltame. Ven para acá. No. ¡Oscar! Ven. ¡Oscar! ¿Qué haces, Oscar? ¡Oscar!